... Según ha informado en Nota de Prensa el Gobierno de Emiliano García Page, las cuentas que fueron aprobadas por las Cortes Regionales el pasado 21 de diciembre ascienden a 9.219,1, lo que supone un crecimiento del 3,1% respecto a las cuentas del año pasado y 278,1 millones más en los términos absolutos. El Ejecutivo Autonómico recuerda que estos presupuestos de 2018 destinan más del 70% del presupuesto no financiero a gasto social, casi 5.200 millones de euros, y cerca del 30% restante al impulso de los incentivos al crecimiento económico. Han destacado que prácticamente 4 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a sanidad. Gracias a los mismos se proseguirá con las nuevas infraestructuras hospitalarias y de atención primaria se desarrollará el Plan de Renovación Tecnológica Sanitaria que tanta incidencia tiene en la reducción de las listas de espera o, como novedad, también se va a subvencionar la prestación farmacéutica a menores con discapacidad. En cuanto a educación en este área, los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 posibilitarán el pago del profesorado interino en verano en vacante del 1 de septiembre, la reducción del horario lectivo para el personal funcionario docente de Educación Secundaria-Bachillerato, la continuación del Plan de Infraestructuras Educativas y el incremento de la financiación de las universidades públicas, han apuntado desde el Gobierno autonómico. En el ámbito de los servicios sociales, entre otras medidas como el aumento de la partida destinada al ingreso mínimo de solidaridad o el transporte social para personas mayores, destacan las dotaciones presupuestarias destinadas a la lucha contra la exclusión social que se agrupan en torno al Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que tiene por objetivo garantizar a las personas más vulnerables el acceso a los recursos económicos y sociales mínimos para vivir en condiciones de dignidad e igualdad. Las cuentas del 2018 dan también cobertura a diversos planes de empleo orientados hacia colectivos con necesidades específicas, como por ejemplo los jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral y las personas desempleadas que han agotado las prestaciones.